¿Y quién es Gojira, la banda que inauguró los Juegos Olímpicos de este 2024? Si no la conoces, aquí te la presento. Gojira es una banda de metal francesa formada en 1996 bajo el nombre de Godzilla, pero por temas de derechos de autor tuvieron que cambiar el nombre a Gojira y así se quedan desde el 2001. En cuanto al sonido, podemos encontrar desde Dead Metal, Metal Progresivo, Groove Metal, creando un sonido único que ha atrapado a metaleros que gustan de diferentes subgéneros. Esta banda, señores, ha ganado en poco tiempo muchísimos seguidores en todo el mundo compartiendo también escenario con bandas legendarias como Metallica. Algo destacable es la temática de sus letras, pues invitan a la reflexión hablando de ecología, naturaleza, la conciencia humana. Asimismo, la agrupación es reconocida también por su compromiso con el medio ambiente, por lo que es una banda activista que no solo practica el activismo ambiental, sino que a través de sus letras transmiten este tipo de mensajes. Son cuatro miembros los que conforman a Gojira, los hermanos Duplantier, Joe como vocalista y guitarrista, y Mario como baterista, Christian Andreu en la guitarra y John Michael en el bajo. Y bueno, si no has escuchado a Gojira y quieres empezar a escuchar a esta bandota, un disco que sin duda te recomiendo es este, The Way of All Flesh. En mi opinión, aquí es donde Gojira demuestra la clase de bandota que es, o el monstruo de banda que es. Es un álbum más dead y progresivo, un álbum más complejo en sus composiciones también. Uno de los temazos de este álbum es, sin duda alguna, The Art of Dying. El tema es de verdad excepcional. A nivel composición es brutal y quizá, yo digo, una de las mejores canciones de la banda de todos los tiempos. Además es un tema que es variado, rico en elementos musicales. Cada segundo te sorprende, algo te va a sorprender. Una vez que termina la parte vocal, la parte instrumental también es enajenante. No necesita de voces, es como si te contaran una historia con puros instrumentos. Y como siempre lo he dicho, Mario Duplantier, el baterista, qué cosa. Baterista en toda la extensión de la palabra, virtuoso, el cuater, está impresionante. Y no solo en el desempeño en este álbum, en todos, en todos, en sus presentaciones, en todo, es grande. Técnicamente complejo este hombre, muy bien. Y bueno, si no conocías a Gojira, aquí tienes a grandes rasgos de qué va esta banda. Imperdible este álbum que te recomiendo. Y además te pregunto qué te pareció la presentación de Gojira en los Juegos Olímpicos. Yo te leo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video.